Eso, así, así con Anda, tiene ritmo el chavalo Tiene ritmo Se me que le ritme más el baile que el box Mirenlo, mira, mira El niño del boxo, mirenlo Ahí está ¿Qué comiste, qué comiste, qué comiste? Una tortita Una tortita De jamón Jamón ¿Ya ha visto para pelear? Sí, no la vas a vomitar No, al contrario, lo voy a vomitar ¿A él? Sí Él va a vomitarla, no quiero que le voy a dar O sea, la torta que tú te comiste, él la va a vomitar De los golpes que le vas a dar Sí Ay, ay, ay Bueno, a la una vas a pelear A la una A la una nos vemos, si es cierto Ahí estamos, mi gente Estamos dando una demostración del boxeo en directo, en Facebook El ratón contra un ex deportista El boxeo Aquí en Desde la ciudad de De Rosarito, Baja California Transmitiendo en vivo Aquí le están enseñando al ratón Ahí estamos La demostración de los grandes maestros de antes Gracias por venir a Rosarito, señores Dios los bendiga, señores Y Rosarito siempre los espera Con el corazón abierto Dios los bendiga a todos Hola Todos 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 Dios bendiga, sí Ahí estamos Ahí estamos Nos vemos Nos vemos Buenos días, señores Ok, ahí le va Ok, buenos días, señores Dios los bendiga, señores Y que gane el mejor Échale ganas Porque tú eres el campeón Siempre seguirás siendo el campeón ¿Está bien? Ey, Dios te bendiga Mírale así Trás, trás, trás Y lo atacás Así, pero párate bien Tiene una patada Así Mira, mira Así Tiene una patada Pero pegas con esta Y la otra la remata Bueno, bien parado Bien parado Bien parado Bien parado Bien parado, amigo Así, amigo Así, amigo Esquivalza Esquivalza Así 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 Puedes ver la carita La carita Así, amigo No, amigo Uno va aquí Y otro va aquí Así, amigo Así Así, amigo Así Así, mira Así va Tírale Tírale la cara Tírale Un, uno, dos Un, uno, dos Un, chingón Un, dos Pero acá abajo, papá Cuéntate acá abajo Acá abajo, papá Porque esta madre Te va a ponchar el hígado Y guíatele Así Ándale Me gusta el bocón Y ahí te voy Y guíatele Pégale Soma el bocón Me ganó Es que no grabamos bien Las instrucciones Pues, a ver A ver Se repite Se repite Se repite Pero parase bien Parase bien El compás El compás El compás Así Así, amigo Así Ándale Así Entonces, ¿sabes qué? La mirada Sí VJ Sous-6 y aquí con mi compita el campeón ganó anoche ok mi chavito sabes que échale ganas y la fuerza siempre estará contigo y lo vas a tumbar dos pasitos para atrás y con el que dijimos para arriba no te conectó a dónde cómo lo tumbas a ver pero ganas por decisión 3-0 ganó 3-0 el 8 de mayo va a pelear otra vez en 15 días 8 de mayo en 15 días aconsejale pero te tienes que preparar tienes que correr no ocupas mucha carne come frutas y verduras y el compás el compás el compás el compás de volteas así ándele y ahí lo que haces yo también yo también boceaba pero yo también al boceador pero los que venían periódicos porque también se llaman boceadores pero tenemos un tenemos un gran campeón en rosarito que le hagas el pedal y conecten el pinche botón en el botoncito papá mira aquí papá ok entonces serio serio si o no la verdad si o no ella también ganó la de blanco también ganó también mi hija ganaste si ganó a quien le pegaste si a quien le pegaste a quien peleaste ah de 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 san diego y de donde eres tú de la de mexicali arriba cachanilla compa arriba cachanillas compa alamitos salamitos papá yo conozco alamitos chicali no traes la canción de cachanilla un pedacito a ver espereme 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 demos una tonada mas que nos salgo alamitos 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 jajaja 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 yo soy puro cachanilla y campeón de corazón Ya le metí, ¿no? Ya le metí, ¿no? ¿Verdad? No, chicalito. Se están grabando. Ya le metí, ¿no?